Hoy día es un lindo sábado mis hermanos, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el gran conflicto. No se olviden mis hermanos de compartir, hagan su obra misionera, compartan y si necesitan una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org, pero mis hermanos compartan. Vamos a estudiar hoy día el triunfo del amor de Dios y para estudiar vamos a orar mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias Señor porque nos amas mucho, gracias porque nos has hecho conocer tu evangelio y gracias porque nos estás acompañando para ser más que vencedores en Cristo. Ayúdanos a estudiar tu santa Biblia. Señor bendice a todos nuestros hermanos que han pedido una bendición especial escribiendo en nuestra página. Cuídales a cada uno de ellos y cuídanos a nosotros. Bendícenos, cuídanos y sobre todo Señor quédate con nuestros hijos y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a estudiar el triunfo del amor y el primer día titula Esperanza en tiempos difíciles. Hasta ahora hemos estudiado esta gran profecía de la cronología bíblica que nos lleva a la purificación del santuario. Hemos visto que esa purificación estaba íntimamente relacionada con el juicio. Y ahora vamos a ver algo especial en Apocalipsis 22, 11 y 12. Miren lo que dice, Mis queridos hermanos, dos cosas importantes. Aquí se termina el tiempo de gracia. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Etcétera, etcétera. Se termina el tiempo de gracia. ¿Cuándo? He aquí yo vengo pronto. Antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, lo que ocurre es el fin del tiempo de gracia. ¿Y qué más ocurre antes de la venida de Cristo? Miren lo que dice Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué va a ocurrir antes de la segunda venida? Un tiempo de angustia cual nunca fue. Miren lo que dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Entonces, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Ya hemos visto en la lección pasada que aquellos adoradores verdaderos de Dios. Aquellos que guardan su día santo, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Van a ser perseguidos. Van a tratar de matarles. Y entonces habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero el pueblo de Dios nunca va a ser abandonado por su Dios. Nunca. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pero de ella será librado. Entonces el pueblo de Dios será librado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores. Todos los que se hayan escritos en el libro. Miren lo que dice Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El que está escrito en el libro. Entonces serán librados porque estarán inscritos en el libro de la vida. Y como están inscritos en el libro de la vida. Como adoran al Dios verdadero. ¿Qué hace Dios con ellos? Salmo 27.5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dios nos va a librar. Dios nos va a proteger como siempre. Él nos protege. El segundo día dices esperanza en el pronto regreso de Jesús. Juan 14.1 al 3. Hemos visto este versículo. Y dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere Dios preparar el lugar. Vendré otra vez. Este vendré otra vez. Es la garantía de que nunca Dios nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar. Y otra vez tenemos esto. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Este vendré otra vez. Es la garantía de que volverá para llevarnos a casa. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está allá en la patria celestial. Y tenemos la garantía de Jesucristo. Que Él va a volver para llevarnos a casa. Apocalipsis 6.15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y quién podrá sostenerse en pie. Cuando Cristo venga, los impíos conocen las horribles consecuencias del pecado, de su elección. Y qué va a pasar con los justos. Miren lo que dice Isaías 25.9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando Cristo venga, los justos aceptan las maravillosas provisiones de la gracia. Los justos van a estar contentos. Van a recibir lo que Dios les ha prometido. Miren lo que van a hacer, Apocalipsis 15.3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Finalmente todos los que estemos salvos, todos los que hemos adorado al Dios verdadero, vamos a entonar el cántico del Cordero. Digno eres Dios, digno eres Dios, porque me has salvado. Eso es lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Pero algo va a pasar después de eso. El milenio en la tierra. Apocalipsis, el capítulo 19, nos muestra qué es lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los versículos 12 y 13. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo hecho carne. El Verbo que habitó con nosotros. Apocalipsis 19, 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre. El Verbo se hizo carne para salvarnos a cada uno de nosotros, para darnos la oportunidad de salvación. Él murió en la cruz, pero ahora va a venir como el Rey de Reyes y Señor de señores, para dar a cada uno según ha elegido. ¿Qué estamos eligiendo? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, viene la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurre cuando Cristo viene? Apocalipsis 6, 14, 15. ¿Qué ocurre con los impíos? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes? ¿Por qué se escondieron? Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces los impíos huyen despavoridos, escapan, piden a las montañas, a los montes, caigan sobre nosotros. ¿Qué va a pasar finalmente con ellos? Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces en la segunda venida de Cristo, los pecadores mueren, los que no han aceptado a Cristo mueren. ¿Y qué más va a pasar? Miren lo que dice 1 Tessalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar con los que mueren en Cristo? Van a resucitar primero. Entonces la resurrección de justos va a ser en la segunda venida de Cristo. ¿Qué más? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué más va a ocurrir durante la segunda venida de Cristo? Los justos vivos y los resucitados van a ir al cielo. Entonces durante la segunda venida de Cristo, los pecadores mueren. Los que han muerto en Cristo son resucitados. Y los justos vivos y los resucitados van al cielo. ¿Qué más sucede en la tierra? Miren lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Entonces los justos van a vivir y reinar con Cristo. ¿Cuántos años? Mil años. Entonces los justos reinan con Cristo en el cielo. ¿Qué más ocurre en esos mil años? Apocalipsis 21 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. ¿Por cuántos años ató a Satanás? Por mil años. Esos mil años que los justos van a reinar con Cristo en el cielo. ¿Por qué los ató? Son cadenas circunstanciales. Satanás no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque los pecadores están muertos y los justos están en el cielo. No hay en la tierra nadie a quien Satanás pueda tentar. Entonces Satanás está atado circunstancialmente. ¿Durante cuántos años? Durante mil años. Y entonces el cuarto día de la semana nos titula el juicio en el milenio. ¿Qué más va a pasar en estos mil años? Los justos van a estar en el cielo. Satanás no tiene a quien tentar. ¿Qué más va a pasar? Miren lo que dice aquí. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los justos van a juzgar durante estos mil años. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, entonces durante los mil años los justos hacen un juicio. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es que va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. De pronto vamos a ver en el cielo a alguien que según nosotros no merecía estar en el cielo. Que era un gran pecador, pero está ahí en el cielo. ¿Por qué? Y vamos a juzgar y vamos a ver el por qué. O tal vez vamos a ver a una persona que siempre estaba en la iglesia. Siempre estaba haciendo algunas cosas para la iglesia. Todos decíamos, qué buen hermano, qué lindo hermano. Y ese hermano no está en el cielo. ¿Por qué no está ese hermano en el cielo? ¿Por qué? Entonces durante esos mil años vamos a ver que Dios ha sido justo. Que Dios ha dado a cada uno lo que le corresponde. Vamos a juzgar al mundo. ¿Y qué va a pasar después de los mil años? ¿Qué va a pasar? Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás es desatado. Si aquí Satanás estaba atado. No tenía a quien pecar. Satanás es desatado. ¿Para qué? ¿Por qué Satanás es desatado? Miren lo que dice Juan 5.28 y 29. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que aceptaron a Cristo resucitarán en la segunda venida de Cristo. ¿Qué más? Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los pecadores que han muerto en la segunda venida de Cristo. También van a resucitar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo van a resucitar? Miren lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Cuándo van a resucitar estos muertos pecadores? Cuando se cumplen los mil años. Entonces resucitan los pecadores. Por eso Satanás es desatado. Por eso él ahora tiene personas para engañar. Esos pecadores que han sido resucitados. ¿Qué pasa luego? Apocalipsis 27 y 8. Cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mal. Satanás será suelto. Ahora puede engañar a aquellos pecadores. Y reunirlos para la batalla de las batallas. Entonces Satanás arma su ejército. Miren lo que dice Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces finalmente Dios destruye a Satanás y a su ejército. Serán destruidos completamente. Miren lo que dice Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejarán ni raíz ni rama. Serán destruidos completamente. Salmo 37.20 se calca. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. Ya no habrá más pecado. Entonces el último día de la semana nos dice que va a haber algo glorioso. Que es Apocalipsis 21.1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21.3. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces después de los mil años cuando el pecado sea destruido. Finalmente la felicidad va a ser eterna. Vamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Apocalipsis 21.4 y 5 dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte. No habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo. Aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo. Escribe porque estas palabras son fieles. Y verdaderas. Mis queridos hermanos. Lo que dice la Biblia es fiel y verdadera. Finalmente. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Si nosotros dejamos que Cristo nos lleve de su mano a la vida eterna. Vamos a reinar con Él durante toda la eternidad. Mis queridos hermanos. Ojalá que nunca nos separemos de la mano de nuestro Dios. Ojalá que siempre estemos en comunión diaria con Él. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos cuide mis hermanos.